Sí, a partir de la semana que viene, durante todo septiembre, se puede realizar la inscripción de los distintos niveles, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, para, bueno, participar de esta nueva edición de la feria, que se va a realizar, obviamente, como el año pasado, de manera virtual. La diferencia de este año, digamos, es que se armaron grupos de coordinación departamental. Nosotros estamos compartiendo la coordinación con la profe Norma Berardo, del nivel primario, la profe Viviana Esnaola, del nivel inicial, y en el caso nuestro, que sería nivel secundario, con la representación nuestra, la profe Ivana Daniele. O sea, es un equipo que está trabajando de manera conjunta, hace tiempo que estamos conectadas, inclusive estamos realizando una capacitación también de coordinadores, así que, bueno, hace rato que la gente está como trabajando, para que, bueno, esto salga lo más lindo posible. Directora, en los tiempos que empezamos a hablar recién de esta semana, presencialidad no da para la feria, ¿no? ¿Va a ser la...? No, 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 Daniel, porque, bueno, justamente se siguen respetando los protocolos, si bien se han modificado en algunas partecitas por esto de la presencialidad plena, todavía, bueno, hay un montón de cuidados que mantener, así que esperemos que el año que viene podamos de nuevo abrir las puertas del colegio. Porque la verdad que mirábamos fotos, estos días tuvimos reunión de personal, y bueno, quedan esos registros, ¿no?, en fotos, en videos de lo que era la feria de ciencias, un espacio tan lindo de encuentro, de compartir y de aprendizaje, de todas, de todas las escuelas, de todos los niveles, que fue una linda movida de la ciencia, justamente, ¿no? Exacto. Y que tenía un lindo impacto también en la comunidad, ¿no? Entonces, el desafío que tenemos este año, como hablábamos con el equipo, es, bueno, poder hacerlo de esa manera que nos desafía, digamos, ¿no? Es un desafío importante, así que, bueno, veremos cómo sale, digamos, expectativas tenemos, pero bueno, obviamente que cuando se ponga en la práctica, ahí veremos. ¡Gracias!